O sea, la cosa es así, mira, voy a, primero, antes que nada, el audio va a ser largo, así que si quiere escucharlo, escucharlo completo, si no, no, bueno, sigo, o sea, la cosa es así, yo no tengo buena relación con mis hijos, y estaba pensando en escaparme, sé que estoy loca, pero bueno, y bueno, yo lo hice con un amigo, mi amigo es bueno, me hace el agua, ante todo, de irme con él a una provincia que sería Santiago del Estero, y bueno, él dice que vaya a vivir con él, y no tiene problema, y dice que haga la escuela allá, y que haga la facultad allá, entonces, que vaya a estudiar allá, que termine todo allá, pero el problema es que no es fácil todo, porque, la policía, porque primero tengo que esperar a que todo se tranquilice cuando me escape, o sea, cuando me escape, tengo que estar allá en Santiago del Estero, y esperar unos meses, estando encerrada en su casa, hasta que todo se tranquilice, y bueno, porque si no, un vecino me puede ver, y puede llamar, si, la vi a la Yasmín, acá en Santiago del Estero, tal vez va a venir la policía, me buscará, ya entienden, este, si, esto sé que esto suena como una locura, pero bueno, y la otra, no sé, qué pensás, boludo, quiero saber tu opinión, decime, decime, bueno, la otra, y bueno, estaré por este celular, el que tengo ahora, lo voy a romper, porque dicen que te localizan con el celular, y bueno, me meten en compra de tu celular, allá, voy a tener que teñirme el pelo, voy a tener que, no sé, cambiar mi look, para que no sea reconocible, aunque sea un poco, el problema es que, bueno, no sé, tendré muchos problemas cuando me escape de una vida muy dura, pero bueno, lo que pasa es que no soy feliaca en mi vida, pero bueno, en fin, vos qué opinas con todo esto al respecto, lo que te conté. Gracias. 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 Gracias.